Bienvenido a Arsys Tech Academy en esta serie de cursos del cloud de Arsys Center Designer. Estamos en el curso dedicado al sistema de almacenamiento S3 y lo que vamos a ver hoy son los usos que le podemos dar a este sistema de almacenamiento. ¿Por qué está? ¿Por qué no nos basta con los discos? O mejor dicho, ¿qué nos ofrece? Que el sistema de almacenamiento basado en bloques, es decir, los discos que montamos en nuestros servidores, no nos puede ofrecer tan fácilmente. Vayamos a ver algunos de estos usos y qué diferencias tendríamos con el sistema de almacenamiento por bloques o los discos que montamos en las máquinas. Lo primero es como almacenamiento para tus aplicaciones. Esto igual puedes pensar que aquí S3 no nos aporta mucho respecto a los discos. A fin de cuentas yo puedo montar un disco y acceder a su contenido de forma relativamente sencilla. A lo largo de este curso vas a ver que S3 está pensado sobre todo para que lo utilicen tus aplicaciones. Tiene una potentísima API HTTP que tus aplicaciones pueden utilizar para crear objetos, listar los objetos, borrar objetos, versionar objetos, etc. Por lo tanto, no te confundas el uso principal de S3. No es que lo utilices tú como usuario final, sino que lo utilicen tus aplicaciones. Como almacenamiento para tus aplicaciones tiene varias ventajas que los discos tradicionales no tienen. Entre ellas el versionado, el permitir compartir paquets entre distintos objetos y por lo tanto distintas aplicaciones van a poder compartir y van a poder acceder a los mismos ficheros. Esto es mucho más complicado con un disco, ya que un disco está montado físicamente en una máquina. En el caso de S3, distintas aplicaciones ejecutándose en distintos servidores van a poder acceder a los mismos recursos, a los mismos objetos, a los mismos ficheros que están precisamente en S3. Como servidor web de pequeñas webs estáticas. Esto es un pequeño añadido, pero puede ser muy útil publicar pequeñas webs estáticas, es decir, que no tienen ningún lenguaje de servidor tipo Node o PHP, sino que se componen única y exclusivamente de ficheros JavaScript, HTML, imágenes, CSS, etc. En estos casos puedes servir estas pequeñas webs estáticas directamente desde S3, sin necesidad de tener un servidor, instalar un Nginx u otro servidor web y configurarlo. Directamente desde S3 vas a poder servir pequeñas webs estáticas. También para compartir ficheros, ya no sólo entre aplicaciones, sino también entre usuarios de DCD e incluso entre usuarios de DCD y usuarios externos completamente a DCD. Y donde S3 brilla es para almacenar grandes cantidades de datos. S3 es un sistema de almacenamiento altamente escalable, con alta disponibilidad. Por lo tanto, no te preocupes si tienes grandes cantidades de datos. Puedes almacenar grandísimas cantidades de objetos dentro de un bucket de S3. Estos son cuatro pequeños ejemplos de los usos que le puedes dar a S3. Ahora, a lo largo del curso, iremos viendo ejemplos de cada uno de estos usos.